La Cátedra Bibliotecas, Equidad, Derechos y Paz es una estrategia formativa de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas de Colombia, ejecutada entre la Biblioteca Nacional de Colombia y la Universidad de Antioquia a través de su Escuela Interamericana de Bibliotecología. Tiene como propósito propiciar un espacio de reflexión, encuentro y conversación sobre la biblioteca pública en perspectiva de equidad, derechos y paz. La Cátedra es un espacio público de conversación con expertas y expertos temáticos, quienes harán del diálogo, un principio colectivo que sirva de base para fortalecer un circuito de comunicaciones entre todos los actores implicados en el complejo y maravilloso mundo de las bibliotecas públicas y sus funciones sociales. Este programa de formación y reflexión se desarrolla de manera anual y cuenta con la modalidad de mediación pedagógica conducente a una certificación académica de diplomado. Instituir espacios de discusión como la Cátedra conlleva al reconocimiento consciente y decidido de reconocer al otro en su diferencia, de valorar en razón de sus argumentos y poder edificar una sociedad que nos abrigue a todas y todos por igual. El día de hoy nos acompaña Mariana Cortés, docente de portugués, lengua adicional en la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, docente de la maestría en literatura comparada en la misma universidad, doctora en letras por la Universidad de San Pablo, proyecto fomentado por CAPES, pasantía de doctorado en el exterior portugués, magíster en semiótica y lingüística general por la Universidad de San Pablo, coordinadora del proyecto Viviendo Libros en la Triple Frontera y tiene varias publicaciones en las áreas de biblioteca escolar, biblioteca comunitaria, literatura, enseñanza y literatura infantil. Mariana comparte con nosotros el día de hoy la cátedra bibliotecas, escuelas y comunidades. Bienvenida profesora, la escuchamos. Buenas tardes, es un gusto estar acá con ustedes. Quisiera agradecer a la Biblioteca Nacional de Colombia por invitarme y también a la Escuela Interamericana Interamericana de Bibliotecología. Quisiera especialmente agradecer a la profesora Natalia Duque por esa oportunidad. Es un gusto estar aquí con ustedes y poder hablar un poquito de mi proyecto y la idea de la charla que desde el proyecto, desde la práctica podemos podemos hablar entonces de los conceptos. Entonces yo puse el nombre de mi charla como Bibliotecas, Escuelas y Comunidad porque el principio es que hablemos del tema de cómo se constituye una biblioteca escolar y una biblioteca comunitaria. Y cuáles son sus relaciones con el Estado, con las bibliotecas públicas y además. Entonces vamos a empezar pensando un poco en revisar los conceptos de biblioteca escolar y comunitaria. Puede que, como soy brasilera, algunas partes de la traducción no estén también, pero me parece que vamos a entendernos. Después, voy a presentarles el proyecto Viviendo Libros en la Triple Frontera. El siguiente, el espacio, la colección y las mediaciones. Principalmente vamos a hablar por la naturaleza del proyecto que está en una región de triple frontera y es significativo hablar de la estructura de una biblioteca intercultural. Entonces ese también va a ser un eje de nuestro, de nuestra charla. Bueno, podemos pensar que las bibliotecas escolares son como isla en la escuela, para el bien y para el mal. ¿No? Isla, porque normalmente las escuelas, hay escuelas comunitarias, pero lo que más hay son instituciones estatales o privadas que son escuelas que ofrecen entonces la educación para los niños, niñas y jóvenes que están en la edad de estudiar. Las escuelas suelen tener organizaciones muy fijas, o sea, horarios, salón de aula, profesores determinados en cada asignatura, no sé si se dice así en Colombia, por ejemplo en lengua castellana, o matemáticas y así en adelante, o sea, las asignaturas, los cursos son divididos por área del conocimiento. Entonces todo está muy, muy, muy dividido en la escuela. La participación de la comunidad existe, pero como llamado, como convocatoria de esas personas, ya sea una reunión de padres y madres, de cuidadores, o para hacer una fiesta de conmemoración de una fecha de la nación o algo así, en la biblioteca se busca información, lectura, muy, muy, muy vinculado al tema de instruirse, ¿no? Y sirve también como el apoyo o es entendida como un apoyo del contenido escolar. Pero desde hace algún tiempo, las personas vienen, entonces, planteando una desestructura de esa formatación de una biblioteca escolar, ¿no? Entonces puse, pero, una biblioteca escolar es mucho más que una suma de precisas que podríamos considerarse imprescindibles para su existencia. Una colección de libros y otros soportes de lectura, espacios y tiempos de funcionamiento, mediadores como un grado mayor y menor de vinculación. Con la docencia y especialización bibliotecológica. Las recomendaciones, por ejemplo, de organismos internacionales, como la IFLA, sobre los requerimientos deseables para una biblioteca, para que una biblioteca se ponga en movimiento, son las herramientas importantes para tener como marco, pero no alcanzan para que la biblioteca se transforme en un espacio vivo. usado, hospitalario. Entonces, mi proyecto se llama Viviendo Libros, justamente por eso, ¿no? Porque el espacio bibliotecario y sus estructuras físicas no alcanzan a ser ese espacio vivo, usado, hospitalario. Los componentes prioritarios pueden estar y, sin embargo, no garantizar un vínculo fértil entre la biblioteca y las necesidades de quienes protagonizan la vida escolar de cada institución. Entonces, ¿qué dice? Bajuri, Bajuri y Bombini, que hay necesidad de hacer, dar atención a quienes protagonizan el espacio bibliotecaro, a quienes son el personaje principal del espacio, o sea, las personas que viven el espacio. Ellos, y solamente ellos, pueden hacer que ese espacio viva. Claro, hay necesidad de una colección, hay necesidad de acceso, hay necesidad de personal bibliotecario, eso todo es importante, pero el fundamental también, el fundamental es que las personas hagan ese espacio hospitalario, vivo, usado. Entonces nosotros nos propusimos acá en la triple frontera una región que comprende Brasil, Paraguay y Argentina, y elegimos en ese espacio tres escuelas, una en cada ciudad de la región. Una entonces en Foz de Iguazú, Brasil, una en Puerto Iguazú, Argentina, y otra en Ciudad del Este, Paraguay. Las escuelas que elegimos, en las escuelas que elegimos no había bibliotecas. Entonces nuestro pensamiento fue, vamos a estructurar espacios, encontrar el espacio en la escuela y revitalizarlo de manera que pueda ser una biblioteca. Y entonces nosotros lo que haríamos es hacer vivir el espacio. Entonces una etapa era la catalogación de la colección y el conocimiento por parte del personal docente del equipo, porque somos un equipo desde la Universidad, la Universidad de la Integración Latinoamericana, que hace un proyecto de extensión. Entonces nosotros somos ajenos de esta comunidad. Ese es un punto importante también, ¿no? Somos ajenos. O sea, hay que pensar en cómo nos integramos a estos espacios. Entonces, el primer momento fue estructurar el espacio, catalogar la colección y empezar entonces a hacer mediaciones de lectura literaria. Esta era nuestra propuesta. Entonces, en Brasil había un programa, hay un programa que hace distribución desde el Ministerio de Educación, comparte una colección de literatura infantil para las escuelas entonces de primaria. En esas escuelas, entonces, empezamos a conocer los libros junto con el personal docente. Y entonces desde ahí empezamos a percibir que mientras hacíamos la lectura literaria, los niños hablaban de su realidad. Y ese cambio, y ese cambio entre nosotros y ellos hizo con que de alguna forma nosotros nos integráramos en la comunidad. Entonces, es una escuela rural y que de a poquito, con los libros que llevábamos o que tomábamos ahí de la biblioteca, y hacíamos prácticas de lectura literaria en voz alta, empezamos a escuchar la comunidad y a conocerla. En Paraguay trabajamos con el mismo principio, con el mismo método en una escuela urbana periférica de Ciudad del Este. Hicimos lo mismo. Y también, como metodología, nos dimos cuenta que mientras leíamos literatura literaria, los niños hablaban. En Paraguay tuvimos el problema de la colección. Había menos libros y menos oportunidades literarias para hablar con los niños. Entonces, tuvimos que buscar otras formas de tener la colección. En Puerto Iguazú era una escuela rural indígena tomada en la región, porque está muy cerca del Parque Nacional de Iguazú, donde están las cataratas. Entonces, es un espacio donde está la selva y, por lo tanto, hay comunidades indígenas. Pero también tiene una gran influencia de los grandes hoteles en esa región. Entonces, hay una lucha entre los indígenas por su espacio y esas grandes redes hoteleras. Entonces, también hicimos la revitalización del espacio y íbamos a empezar entonces la mediación de lectura literaria para conocer un poquitito más a la comunidad. Pero vino la pandemia y, bueno, están los puntitos ahí porque cerraron las fronteras y, bueno, todavía no pudimos cruzar la frontera. Bueno, y en el momento que empezamos a hablar con los niños y niñas, nos dimos cuenta que estábamos en un espacio intercultural. Eso no quiere decir que otros espacios bibliotecarios no sean interculturales. El tema de acá, sí, por estar en la frontera y por las características muy puntuales, muy específicas de esas comunidades en las cuales trabajamos, hay una incidencia bastante grande de diversas etnias. Entonces, el tema de la interculturalidad nos surgió casi como una obligación. Y entonces empezamos a buscar una sustentación teórica para entender lo que era una biblioteca intercultural. Y de ahí hicimos el convenio con la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, porque ellos tienen un trabajo mucho más desarrollado en el tema. Y nosotros, yo, que soy coordinador del proyecto, tenía poco, casi nada de experiencia con bibliotecas interculturales. Como soy profesora de lenguas, algo de la teoría, sabía, pero por otras vías, ¿no? De la incidencia de lenguas. Entonces, Catherine Walsh nos dice, la interculturalidad podría ser descrita como un proceso permanente de relaciones entre personas, conocimiento, valores, tradiciones distintas, desarrollando la capacidad de los individuos por encima de sus diferencias culturales y sociales. En esa perspectiva, los problemas sociales como la desigualdad económica, las diferencias políticas y los conflictos de poder no son olvidados, sino identificados y confrontados. La biblioteca intercultural, por eso, se vuelve, acá ya es mío, se vuelve un espacio fructífero para generar ambientes abiertos de diálogo entre diversas culturas, culturas, sea por medio de la presencia física o de las ideas difundidas en los libros, documentos y narrativas rurales. ¿Qué quiere decir eso? Además de ser una comunidad rural, urbana, periférica o rural en disputa en las comunidades indígenas y el turismo, hay en la región muchísimo tránsito entre las personas y de las lenguas, el español, el portugués, el guaraní. Entonces, nosotros nos dimos cuenta de cómo nos dimos cuenta del reto de hablar con los niños y niñas desde esa perspectiva. De esta manera, las prácticas bibliotecares interculturales producen un ambiente organizado para el disfrute de la literatura, en nuestro caso. Además de un lugar para reflexión compartida en el cual saberes son compartidos de manera democrática y solidaria. El desafío, por lo tanto, es estructurar un lugar recogedor y propicio al debate, un ambiente abierto a lo diverso, no solo con respeto al contenido bibliográfico, sino sobre todo al encuentro humano de las subjetividades de esos territorios. Bueno, en el otro punto de la ciudad, ahora ya en Foz de Iguazú, que es donde está la universidad, en donde soy docente, había la posibilidad de trabajar desde la universidad en una biblioteca comunitaria. Pero había que entender lo que sería una biblioteca comunitaria y si habría una forma desde la universidad, con un proyecto de extensión, actuar en una comunidad, en un territorio con sus características para lograr revitalizar o proponer o implementar una biblioteca comunitaria. Eso porque nosotros no partimos del punto de que las bibliotecas comunitarias deben surgir de las comunidades locales de forma espontánea o de un proyecto social, individual o colectivo. Son polos que redían cultura, conocimiento local, que apoyados por el gobierno pueden convertirse en espacios estratégicos para la implementación de políticas públicas de integración social y cultural. En esa cita, hay muchas cosas importantes que nos hicieron pensar, que pusieron luz a las cosas que quisiéramos hacer. Que era, bueno, había el tema del proyecto social, hablar con la comunidad, y además alcanzar con la comunidad, y además alcanzar con conquistar políticas públicas de integración social y cultural. Explico. Pensábamos en cómo el Estado y la sociedad civil podrían hablar, ¿no? La biblioteca comunitaria, el Estado, en las instituciones que llaman Estado, tanto de la universidad como de una fundación de cultura acá del municipio, y la sociedad civil podrían organizarse para ese encuentro y proponer entonces esa biblioteca comunitaria. No fue sencillo porque uno no puede buscar algo que no conoce, y la biblioteca no era una forma de pensar de esta comunidad. El Estado, junto con la sociedad civil, podrá diseñar un plan para desencadenar un proceso de recalificación de la zona. En ese sentido, es posible pensar en dos caminos a seguir al mismo tiempo. Y en eso descubrimos entonces una perspectiva de trabajo. Políticas de apoyo e expansión de las bibliotecas públicas y escolares. Y políticas para las bibliotecas públicas y escolares para apoyar las bibliotecas que surgen en la comunidad. Entonces, nuestra idea fue desde un proyecto de la universidad en relación con la Fundación Cultural del Municipio, proponer desde las escuelas de la región, una biblioteca comunitaria. Bueno, entonces, desde ese esquema de Roger Hart, que dice que hay algunas formas de participación en proposiciones sociales, no, en propuestas sociales, no, en propuestas sociales, no, en propuestas sociales, no, en una población manipulada, una población usada como decoración, una población con participación simbólica. La 4, 5, 6, 7 y 8 sí tienen participación. Pero nosotros nos identificábamos con decisiones, con la 6, que dice, decisiones iniciadas por otros, pero planificadas con la población. Entonces, desde ese escalón de la escalera, pensábamos que nosotros desde la universidad íbamos a inducir la idea de una biblioteca comunitaria desde las escuelas, y también de la relación con la asociación de moradores de la región y también con los comercios de la región y con los niños y niñas y jóvenes desde las escuelas, no. Entonces, somos un proyecto externo, ajeno a la comunidad, pero actuando con la comunidad. Nosotros fuimos con ese proyecto ganadores del premio Ayudas 2020 de Iberbibliotecas. Entonces, nosotros fuimos a pensar cuáles serían nuestros objetivos de la agenda 2030 de desarrollo sostenible. Y pensábamos en la educación de calidad, en reducir desigualdades y tratar de pensar la paz y practicar la paz, la justicia y instituciones eficaces. Por lo tanto, para eso, nos pusimos a pensar en leyes normativas, leyes normativas orientadoras de eso, los objetivos de desarrollo sostenible, la escucha de la comunidad, de una visita por el barrio, el perfil del municipio y también de trabajos académicos. Entonces, hicimos visitas y estudios, escuta de la comunidad y redes. Tenemos ahí el encuentro con los docentes de las escuelas, la visita por el barrio, una visita técnica y la relación entonces con la fundación cultural de la ciudad. ¿Por qué pensábamos en plantear una biblioteca? Porque había un espacio detrás de un colegio, un colegio grande de la ciudad que es de secundaria y para los jóvenes, no sé muy bien cómo se dice en español, cómo se piensan las divisiones. En la escuela de la primaria y también en la escuela para chicos antes de la escuela, no preescolares. Entonces, en un espacio que estaba en esas flechas, hay la indicación de las escuelas, no? Y había un espacio que estaba desocupado, abandonado por el estado, pero que había sido una biblioteca anteriormente, pero había pasado por el abandono, por un incendio, por lluvia y estaba completamente desagastado. Entonces, nuestra idea era, como hicimos en las escuelas, revitalizar el espacio y proponer la biblioteca para la infancia y juventud de Fósil Guazú. Entonces, con el apoyo de la Fundación Cultural, pudimos reestructurar, hacer una reforma en el espacio para que pudiera ser desde ahí implementada la biblioteca para la infancia y juventud. Bueno, ahí están las imágenes, porque habría que pensar en un espacio, como hablamos más detrás, un espacio corredor, vivo, hospitalario, no? Bueno, nuestra propuesta entonces era, como las escuelas serán, serán la puerta de acceso a niños y jóvenes del entorno y ese propósito favorecerá el bienestar social del barrio, reduciendo las desigualdades en relación a acceso a bienes culturales y consecuentemente derechos equitativos y justicia social. El objetivo entonces del espacio, además de un lugar recogedor y hospitalario, era proponer, no es proponer, porque todavía está en desarrollo, proponer un espacio de cultura, de propuestas artísticas, de lectura, de información. Y aunque sea chiquita, la idea era un poco la propuesta de las bibliotecas parques de Medellín, no? Y bueno, y de toda Colombia. Entonces la idea era que fuera como un centro de cultura y que la comunidad de Apuquito fuera apropiándose del espacio como suyo, no? Y proponiendo también. Para hacerlo o cómo hacerlo, empezamos o estamos en el proceso de hacer una cartografía social de la comunidad, del barrio. Entonces, como somos ajenos, externos, es muy importante para que nosotros en esa primera aproximación, conocer y reconocer el barrio, sus problemas, sus partes buenas, sus relaciones de vecindad, para que podamos entonces actuar juntos en esa comunidad, no? Pensamos hoy en traer a los niños de las escuelas, entonces vamos a las escuelas, trabajamos con los niños y jóvenes en la escuela y buscamos que vengan o por una iniciativa del docente o por ellos mismos a ocupar el espacio que es de ellos. Entonces, entonces, lo que tenemos en ese momento, el propósito es pensar en una cosa que no sé cómo se dice en español, pero en portugués se dice enraizamiento, o sea, vamos a poner nuestras raíces en el espacio para que la comunidad se apropie entonces de ese espacio como suyo. Para eso, para eso, estamos proponiendo que ellos creen los reglamentos, que ellos propongan cómo van a funcionar, cómo va a funcionar ese espacio bibliotecario. Entonces, nosotros partimos como las escuelas del contacto, de la escucha, de las experiencias, de las subjetividades, no? Entonces, estamos en el momento justamente de escuchar, escuchar mucho, hablar poco para de alguna manera involucrar a esa comunidad para que se apropie del espacio y eso haga con que ellos, esa comunidad, luche por políticas públicas de que esta biblioteca se vuelva una política pública de un espacio bibliotecario y en este barrio diverso periférico para que se vuelva entonces algo constante, no? Para que no venga un otro, una otra gestión administrativa de la ciudad y los ciudadanos. Nosotros entonces tenemos que buscar, além del contacto con las escuelas, formas, estrategias de atracción, porque como decía, ese poner raíces en ese espacio requiere que la comunidad se dé cuenta que no es algo que pasa en la comunidad, en la cabeza, que la comunidad se dé cuenta de la importancia de una biblioteca como espacio cultural y artístico en esa comunidad que casi no tiene, no tiene acceso a ningún equipamiento cultural que no sea la escuela. Entonces, ese es nuestro proyecto, espero las preguntas y bueno, nos acompañe en las redes sociales y estoy a la disposición para preguntas, comentarios, para lo que sea, para que podamos empezar a hablar porque el sentido del proyecto existe. Gracias. Mariana, te agradezco mucho por esta presentación tan generosa, por esta experiencia tan bella y me gustaría preguntarte por uno de los puntos que más me llamó la atención en tu presentación que tiene que ver con una conclusión a la que ustedes llegaron y es que es muy conveniente tener una política para las bibliotecas que son del Estado y otra política para las bibliotecas que tienen una proveniencia comunitaria, que son autogestionadas. Me gustaría que profundizaras en esa idea, por qué razones a diferencia, por qué es importante que el Estado gestione y asigne recursos de manera diferente a esas dos tipologías de bibliotecas. Bueno, el tema me parece que está en que, como nosotros tenemos un proyecto que no surgió de la comunidad, nuestra escalera está en el punto 6, que es una propuesta desde la universidad, que entendemos también como Estado, y de la Fundación Cultural, que es también Estado porque es de la municipalidad, estamos proponiendo para que la comunidad sea propia, o sea, pero también nosotros no tenemos desde la universidad, con la comunidad, la fortaleza para exigir del poder público una mirada hacia una propuesta comunitaria. O sea, la universidad quiere empoderar la comunidad para que ella exija que ese espacio sea permanente. ¿Por qué? Te cuento. El espacio de la biblioteca anterior que estuvo ahí era una biblioteca propuesta entonces por la municipalidad, bueno, por el poder provincial. Entonces, esa biblioteca no fue reconocida por esa comunidad como un espacio de eso. Y entonces hubo por lo menos tres tentativas en ese espacio de hacer la gestión de la biblioteca. Pero no pudieron. Ni el poder estatal y ni la comunidad se apropió del espacio como ellos. Entonces, la idea de la universidad como extensión, pensar en esa estrategia para que la comunidad se movilice, se empodere, que tenga recursos para que desde ahí pueda exigir del poder público. Porque nosotros sabemos que los gobiernos pasan, pero las comunidades permanecen. O sea, las gestiones van y vienen. Y si ellos no se apoderan del lugar, de forma a exigir de la gobernanza que tenga ese espacio, de nuevo, esa biblioteca puede dejar de existir. Entonces, ese es el movimiento de la universidad. Porque nosotros sabemos y no queremos estar eternamente en ese espacio. No es una biblioteca de la universidad. La idea es que salgamos del espacio, ¿no? Claro que con buenas relaciones. Pero que la comunidad se torne dueña del espacio. Pues ese punto es bien neuralgico en todas las bibliotecas porque yo creo que tiene que ver con la cuestión de la sostenibilidad. Creo que esa pregunta todas las bibliotecas se la tienen que hacer. ¿Cómo se sostienen en el tiempo? Y creo que todos estamos de acuerdo en que se sostienen en tanto las comunidades las encuentren necesarias. Pero vemos como en muchos países de América Latina las comunidades no se hacen esa pregunta. Como todavía no han sido usuarios de bibliotecas o no las han tenido desde siempre. Entonces no las consideran como algo necesario. Entonces creo que tenemos mucho que aprender de esa experiencia que ustedes tienen. Y me gustaría saber en términos prácticos, ¿cómo han hecho ustedes para lograr ese empoderamiento de la comunidad? ¿Tienen un plan? ¿Tienen unas estrategias? En fin, que nos pudieras quizás compartir cómo podríamos replicar ese trabajo de empoderamiento que ustedes han hecho en nuestras bibliotecas aquí en Colombia. Lo que voy a decir no es me parece nada novedoso. Vamos de alguna manera fortalecer el vínculo de las escuelas del entorno de la biblioteca para que porque la idea es trabajar con niños y jóvenes con la idea de la formación progresiva de estos niños y jóvenes. Porque, bueno, en esa comunidad difícilmente las personas salen de ahí. ¿Por qué? Porque esa es una zona de antiguos empleados de la usina hidroeléctrica de Itaipú. Entonces las personas, aunque no tengan grandes sueldos y es una clase baja, las casas son de ellos porque la usina ofreció a sus empleados. Entonces ya están como una tercera generación. Pero sigue que tener una casa en su propiedad como su propiedad es algo que hace con que las familias se queden en ese espacio. Entonces pensamos que tratar con niños y jóvenes de 15, 16 años y el tiempo de la universidad está en ese espacio va a estar en el momento entonces que tengan crecido y o sea están adultos y puede entonces hacer todo el trámite para para exigir del Estado. Eso es lo que pretendemos. Y bueno, pero hay el cotidiano, ¿no? Entonces es una biblioteca que está abierta todo el tiempo porque tenemos recursos para eso por ahora que vienen del premio que ganamos y hacemos planes de promoción del espacio, de cursos, conversas literarias todas las tardes, es un espacio con bastante área externa, entonces proponemos instalaciones literarias, hacemos espacio para juegos, todavía no tenemos computadoras. La idea es que de alguna manera podamos tener computadoras para que sea también principalmente ahora en la pandemia, la vuelta de las escuelas porque tuvimos una baja importante de la cantidad de alumnos en las escuelas, ¿no? Y el acompañamiento. Entonces que de hecho la universidad, la biblioteca se vuelva un refugio, ¿no? Para esa comunidad. Lo que proponemos es el enraizamiento, la comunicación por redes, pero también con comunicación de persona a persona porque es lo que más funciona en esta localidad, actividades en los fines de semana. Para ustedes de Colombia nada es muy novedoso porque ustedes tienen la cultura de la biblioteca mucho más desarrollada que nosotros, pero en una comunidad los modelos que pude ver y estudiar de Colombia me sirve mucho como ejemplo de cómo hacer vivo el espacio. Tengo una última pregunta, Mariana, y es que de tu presentación me llamó mucho la atención también los procesos comunitarios de planeación. ¿Ustedes le permiten a las personas que decidan qué programas encontrar en la biblioteca, cuáles son sus objetivos, etcétera, etcétera? Me llama la atención si esa posibilidad de planeación comunitaria no puede hacer que de pronto se desdibuje la identidad de lo que es una biblioteca. Me pregunto, ¿podría la gente llegar a pedir que el espacio se transforme en otra cosa diferente a lo que es una biblioteca, en un centro cultural, con otras características, en fin? Es decir, quiero preguntar por qué tanto se abren esas posibilidades de transformación del espacio por parte de la comunidad. ¿Hay unos límites para ello? ¿O está completamente abierto la posibilidad de que el espacio pueda hacer lo que sea, a pesar de que se pueda desdibujar la identidad histórica que ha tenido lo que entendemos por biblioteca? Sí, lo que dice es verdad, ¿no? Por ejemplo, para el espacio, antes de pasar por la transformación, las personas pedían para que fuera una casa en que se velen los muertos. Entonces, sí, la idea era que el espacio fuera algo que atendiera a la necesidad de la comunidad, ¿no? Y ellos no tenían un lugar para velar sus muertos. Hay un libro que muchos conocen y me parece fundamental para entender eso que decís, que es el libro de Pablo Freire, que se llama La Pedagogía del Oprimido. En ese libro, él va a decir justamente de ese punto, ¿no? De la negociación. En que el agente externo, por ejemplo, un proyecto de extensión, va a proponer las charlas con la comunidad y debatir los temas y las necesidades, pero también mostrar caminos. La idea nuestra es, esa comunidad no conocía la biblioteca como posibilidad. Entonces, nosotros tenemos que mostrar. Entonces, en ese momento estamos mostrando qué es una biblioteca, qué es una biblioteca que no es la biblioteca formalizada de la escuela, cómo hacer justamente la mediación para que ellos puedan darse cuenta de la importancia. A mí me parece que no es sencillo y tampoco a corto plazo. Va a ser largo el plazo para que haga una formación de hecho. Nosotros no vamos a intentar hablar, pero por ahora no hay cómo decir, bueno, entonces ahora vamos a planear y gestar la biblioteca. Acá está la biblioteca, ustedes tienen el compromiso y puede que aparezca uno o dos que quieren poner adelante el proyecto, pero los demás no. Entonces, nosotros tenemos que ir a un poco haciendo la mediación y en ese momento lo que me parece más oportuno, porque recién empezamos. Empezamos 2020 justo en la pandemia. O sea, abrimos las puertas en julio de este año. Hicimos algunas acciones, pero muy encerradas. Y como uso de las redes, o llevar libros a las casas, pero muy chiquitos. Y ahora recién estamos abriendo y nos contactando con las escuelas, ¿no? Y traiendo los niños y niñas. Pero es todo novedad para ellos. Entonces, de a poquito la idea es proponer el debate. Ariadna, te agradecemos mucho por tu espacio, por tu tiempo, por tu experiencia, por tu conocimiento. Yo quiero hacer un par de conclusiones para cerrar el espacio. Me quedo con unas ideas puntuales que nos diste para instaurar como esta idea de la necesidad de las bibliotecas en las comunidades. Uno es considerar los ciclos de vida de las personas para formarlos de tal manera que cuando sean adultos, pues, estén en capacidad de exigir sus derechos. Otra es que la biblioteca debe tener una disponibilidad amplia, estar ahí. O sea, que las personas sepan que van a encontrar allí la biblioteca cuando vayan. También una programación permanente. Y señalar, por último, que ese trabajo con la comunidad es una negociación constante, como nos lo planteas de la mano de Freire. Entonces, también mostrarles que la biblioteca puede ser una posibilidad dentro de su horizonte de vida. Porque no la van a pedir porque nunca la han tenido. Entonces, entrar en esa negociación y mostrarles la potencia que puede tener esta institución. Con esto, entonces, cerramos la charla. Agradecemos a la profesora Mariana Cortés por su compañía en la cátedra y, por supuesto, a los y las participantes del Diplomado. Añoramos que este sea un espacio para que, como colectivo y alrededor de un bien común tan preciado como las bibliotecas públicas, se aporten elementos para la comprensión de la biblioteca como institución social que sustenta y promueve un compromiso por la defensa de la justicia social, los derechos humanos y la construcción de paz en Colombia. Aquí seguimos para tejer comunidad y abrazar nuestros bienes comunes.